Tu ausencia me mata Tu ausencia me mata y al llanto me desgarra el alma Tu ausencia me mata y al llanto me desgarra el alma Tristeza que llevo y el alma de dolor se muere Tristeza que llevo y el alma de dolor se muere ¡Chupe compadre! ¡Chupe compadrito! Malaya, mi suerte, mi vida solo es un tormento Tormento que mata, que mata de dolor mi vida Malaya, mi suerte, mi sino solo es un tormento Quizás con la muerte, mi vida tendrá mejor suerte Malaya, mi suerte, mi padre Tu ausencia me mata y al llanto me desgarra el alma Tu ausencia me mata y al llanto me desgarra el alma Tristeza que llevo y el alma de dolor se muere Tristeza que llevo y el alma de dolor se muere